Ah, tú piensas que yo a ti te fallé, yo no quiero perder lo que tengo contigo, ven Rodo Bravo, esta es la BIN, aquí está el papa, aquí está el papa, agárrate Basta ya, tanto como yo te quiero y tú dudas de mí Yo quisiera darte el cielo pa' verte feliz Yo he aceptado mi destino, tan lí como soy Tú la madre de mí, sigo a quien todo le doy Yo he aceptado mi destino, tan lí como soy Tú la madre de mí, sigo a quien todo le doy Amor, 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 ya no dudes de mí Niña Judy, goza Giovanni, y el inquieto Rodo Junior, la misma sangre Ah, tú piensas que yo a ti te fallé, yo no quiero perder lo que tengo contigo, ven Ah, tú piensas que yo a ti te fallé, es lo que dice la gente pa' no duermos bien No permita que esta relación, mami se la lleve la corriente Que todo fracase por mentiras y cizañas de la gente Mami yo te quiero, muy yo quiero estar contigo y con nadie más Pero a mí me duele que tú desconfíes cuando digo la verdad Dice Cornelio Valdelamar, y Pedro Bravo DJ Yagotelli, ataca Wilder White Toca, 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 toca Juan que sabor Más bravo que nunca Aquí está el papá, aquí está el papá Tuyo es mi amor, así lo que hizo Dios Lo que él unió, nadie nos separó Tuyo es mi amor, así lo que hizo Dios Lo que él unió, nadie nos separó Yo muero, por hacerte feliz Me muero, si tú no estás aquí Yo muero, por hacerte feliz Me muero, si tú no estás aquí Tuyo es mi amor, así lo que hizo Dios Lo que él unió, nadie nos separó Tuyo es mi amor, así lo que hizo Dios Lo que él unió, nadie nos separó Ah, tú piensas que yo a ti te fallé Yo no quiero perder lo que tengo contigo, ven Ah, tú piensas que yo a ti te fallé Es lo que dice la gente, pa' no duermos Tuyo es mi amor, así lo que hizo Dios Lo que él unió, nadie nos separó Tuyo es mi amor, así lo que hizo Dios Lo que él unió, nadie nos separó Yo muero, por hacerte feliz Me muero, si tú no estás aquí Yo muero, por hacerte feliz Me muero, si tú no estás aquí Tuyo es mi amor, así lo que hizo Dios Lo que él unió, nadie nos separó Tuyo es mi amor, así lo que hizo Dios Lo que él unió, nadie nos separó Ah, tú piensas que yo a ti te fallé Yo no quiero perder lo que tengo contigo, ven Rodo Bravo Esta es la Ving Aquí está el papa, aquí está el papa Agárrate Basta ya Tanto como yo te quiero Hoy tú dudas de mí Yo quisiera darte el cielo Pa' verte feliz Yo he aceptado mi destino Tan li como soy Tú la amaré de mí Sigo a quien todo le doy Yo he aceptado mi destino Tan li como soy Tú la amaré de mí Sigo a quien todo le doy Amor, 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 amor Ya no dudes de mí Niña Judy Goza Joane Y el inquieto Rodo Junior La misma sangre Ah, tú piensas que yo a ti te fallé Yo no quiero perder lo que tengo contigo, ven Ah, tú piensas que yo a ti te fallé Es lo que dice la gente Pa' no duermos bien No permite que esta relación Mami se la lleve en la corriente Que todo fracase por mentiras Y si sañas de la gente Mami yo te quiero Muy yo quiero estar contigo Y con nadie más Pero a mí me duele Que tú desconfíes Cuando digo la verdad Dice Si tú no estás aquí Yo muero Por hacerte feliz Me muero Si tú no estás aquí Tú y yo es mi amor Así lo quiso Dios Lo que él unió Nadie lo separó Tú y yo es mi amor Así lo quiso Dios Lo que él unió Nadie lo separó Ah, tú piensas que yo a ti te fallé Yo no quiero perder lo que tengo contigo, ven Ah, tú piensas que yo a ti te fallé Es lo que dice la gente Pa' no duermos bien Tú y yo es mi amor Así lo quiso Dios Lo que él unió Nadie lo separó Tú y yo es mi amor Así lo quiso Dios Lo que él unió Nadie lo separó Yo muero Por hacerte feliz Me muero Si tú no estás aquí Yo muero Por hacerte feliz Me muero Si tú no estás aquí Tú y yo es mi amor Así lo quiso Dios Lo que él unió Nadie lo separó Tú y yo es mi amor Así lo quiso Dios Lo que él unió Nadie lo separó ¡Suscríbete!